El fiscal adjunto de la región de Los Lagos llegó hasta Timuco para iniciar diligencias que permitan recaudar antecedentes por los nueve niños que pertenecen a la red del Sename y que han fallecido desde el año 2006 hasta el 2016 en la Araucanía. He terminado de realizar diligencias acá en los créditos Belén y Alborá para el efecto de determinar los lugares donde habrían fallecido y establecer también la dinámica de cómo habrían fallecido los niños que se encontrarán al cuidado de estos dos centros. Investigación que se realiza a nivel nacional y que en esta ocasión el fiscal a cargo del caso Sename llegó junto a Policía de Investigaciones hasta los centros Alborada y Belén de Temuco. Se ha solicitado la información también para los efectos de poder incautar distintas documentaciones relacionadas con ello y en ese sentido es que han sido realizadas todas estas diligencias en el día de hoy. En esta jornada el fiscal confirmó que se tomaron declaraciones y se realizaron algunas pericias, mientras que durante las próximas horas se solicitará formalmente a los directores de cada servicio la entrega de oficios que ayudarían a la investigación que se está realizando. Se está solicitando la incautación técnicamente a los distintos CREAT para los efectos de poder tener esta documentación por parte de la Policía de Investigaciones y además también se están tomando declaraciones al interior del centro. Solicitando en forma formal, escrita y en ese sentido se va a entregar y se le va a dar un plazo también para el efecto que también lo puedan recopilar por parte de ellos. Es información que hay que entender que dice relación con hechos, que dice relación entre el año 2006 a 2016 y en ese sentido es una información que va a ser entregada dentro de los próximos días a la Fiscalía. En Temuco solo un niño ha fallecido dentro del Sename en el periodo que se está investigando, quien se habría ahorcado en el mismo centro de esta red. A nivel nacional son más de 200 los menores que han perdido su vida, jóvenes que se encontraban bajo la custodia del Servicio Nacional de Menores.